Adiós 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 No te tienes tenis No te tienes tenis, ah qué mal, hace frío Ah por Dios Ah que no te hice No te tienes tenis, ah qué mal, hace frío Hola, hola, ¿cómo están? Ya soy yo En casita allá Ana Sofía anda jugando Vean Anda detrás de esa pelotita Y estoy Cenando Unas sincronizaditas ¿Verdad mamá? Oigan Pues nada Les quería agradecer los mensajitos que me mandaron Ay, qué padre Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos Gracias este Bien padre La verdad es que me la pasé muy bien hoy Todo comenzó porque Ya me mormé Todo comenzó porque Les decía que grabé un comercial con mis amigos de Pisa Deprisa Y yo ya le había dicho a Raúl que iba a grabarlo Porque le dije, oye Me invitaron a grabar un comercial pero de Maruca Y le dije que sí Y este Me dijo, pues si ya vas a andar vestida, pásate el programa Y le dije, bueno, déjame ver Y sí, le dije, sí, sí voy Y pues ya Espero lo hayan visto Estuvo muy padre Ayer, justo ayer de hecho Este En la noche Omar me dijo Oye Es que estoy comiendo unas papitas con chile Por eso Hago mucho esto Porque me enchilé Me dijo Omar Oye Checa el vestuario Que no sé qué Sí, déjame lo saco Lo sacé y todo Me lo puse Y Ana Sofía se quedó así de que Ese es mi mamá Verdad mi amor Y es que le gusta mucho la de pelos La canción de pelos Mi hija, mi hija Le gusta mucho Este Se la ponemos en En YouTube Y se la canta Y se queda así de que Pero estuvo padre Me la pasé muy bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va su noche? ¿La tuya Ana Sofía? Ana Sofía Ya quiere la tía Claudia Tiene la pérdida En la pérdida Termina Article Quera Gracias por ver el video.